El cuarto encuentro de comunicación comunitaria busca construir y aportar a la comunicación, a las políticas públicas y resolver algunos temas, mirar esa voz que se aporta del sector comunitario a resolver los problemas para una verdadera democratización de la comunicación. En el documento que se ha entregado en este tramo de las mesas de diálogo, se ha dicho que deben entender y comprender la dinámica organizativa. Por ello, lo que tienen que hacer es la articulación y coordinación con las organizaciones, en este caso de las 14 nacionalidades, de esta exigencia, de esta insistencia en que se logre escuchar las otras voces. En este cuarto encuentro estamos diciendo que fueron apenas del 100% de las frecuencias que se solicitaron en el concurso, apenas el 8% fueron solicitadas por comunitarios. De ese 8%, apenas el 4%, o sea, un poquito menos de la mitad, somos organizaciones que no estamos vinculadas con ninguna iglesia. Nosotros como Alcoteo, como una institución enmarcada en la legalidad, dentro de una ley orgánica de las comunicaciones, dentro de un reglamento, en este caso del concurso, dentro de los nuevos reglamentos que implicó toda la reforma legal que se tuvo que hacer a raíz de la expedición de la nueva ley. Yo puedo coincidir con el compañero de la mesa en que hay que hacer una reforma de la ley posiblemente, pero mientras no esté la reforma, la institución actúa dentro de un marco legal. Que una radio comunitaria costaba 250 mil dólares. Imagínate, dile tú a una comunidad de la costa de la Amazonía que tiene que tener un capital de 250 mil dólares para salir al aire. ¿Quién se va a atrever a eso? Las radios comunitarias en América Latina han salido con poco capital semilla y han crecido como los buenos árboles. Si las organizaciones sociales no tienen de aquí a un año frecuencia propia en radio, en televisión, salgan al aire, con permiso o sin permiso. Porque la comunicación es un derecho y los derechos no son un derecho.